La misionera secular con Boniana, la hermana Aurora Mora, vino desde San José para contar a los fieles presente en la Catedral de San Isidro el General su testimonio. Contó que viajó a países de Latinoamérica y hasta a África para ayudar a todos los que lo necesitan. Yo he sido muy afortunada, me han dado muchas oportunidades de ir a evangelizar y a vivir en la misión. Todo tiene su precio. ¿Por qué? Cuando yo llegaré al tiempo de ser pensionada, no tendré pensión. ¿Y por qué no tendré pensión? Porque habiendo tenido muchos periodos de voluntariado, entonces para mí no rige la pensión. Pero yo digo, si el Señor a las aves del cielo les da de comer, no me va de comer a mí. A la hermana Aurora le acompañó un joven que pertenece a la diócesis de San Isidro del General en uno de sus viajes. Yo vine el año pasado en octubre y vine a pedirles oración, porque este año un muchacho de aquí, de la diócesis, que es del grupo misionero, se aventuró a ir con un pequeño grupo a la misión. Vivimos una experiencia muy bonita, muy bonita. Y estuvimos también con los pigmeos, a 500 kilómetros de la misión donde yo he estado siempre. Y a mí me daba una alegría ver a Alvin, a Elvira, al Padre Reiner. Contó que para los misioneros fue muy impactante ver como la falta de recursos, la falta de agua potable y hasta alimentos es grande. Actualmente se trabaja en la posibilidad de que se pueda abrir un pozo para que los pequeños tengan agua en la escuela en pigmeos. Y también realizan una campaña de recolección de cuadernos para darles útiles, pues carecen de esos para estudiar. Para ellos fue muy impactante, por ejemplo, cuando estuvimos en Yambat, un pueblo donde la mayoría son epilépticos y ciegos, porque hay una mosca que vive en el río y que cuando pica, si está infectada, si la larvita va al fondo del ojo, la gente se queda ciega. Si va a la parte derecha del cerebro, la gente se hace epiléptica. Y si va al hígado, provoca muchas enfermedades más. Pero una cosa que a mí me gustó mucho, ninguno de ellos dijo, Aurora, y si nos pica la mosca y nos hacemos epilépticos o ciegos, a ninguno le preocupó. Lo que les preocupaba era ir, trabajar y servir. Expresó que en nuestro país somos muy bendecidos y que por eso tenemos que dar gracias. Yo a veces estoy aquí y cuando me siento a la mesa y veo tanta comida y pienso a mis chiquitos allá, que la mayoría hacen turnos. Quien hoy comió, mañana no le toca comer, le toca comer pasado mañana. Y hay unos que comen hasta cada dos días. También aprovechó para hacer un llamado a los fieles para que colaboren con las misiones. Entonces son las situaciones que se viven, son cosas difíciles, muchas veces, en que uno se siente impotente. Por eso la oración de ustedes cristianos es muy importante. La ayuda económica de ustedes cristianos es fundamental. ¿Qué hacemos nosotros en misiones cuando no tenemos? Tenemos, tenemos la ayuda y el respaldo de los cristianos. Esta misionera espera continuar ayudando y llevando un poco de alegría a tantas personas que lo necesitan.